Ponte y hace cosas, corre, ay, ay, a ver, quédate ahí, yo quiero que te pongas como antes, corre, ay, ahora no, aquí pasa, aquí pasa, ya la piel, aquí la tiene totalmente recuperada, porque el, claro, era todo entero. Ya lo que le queda sobre todo es, ¿no ves la cabecita? Pero fíjate el cuerpo como lo tiene ya, como tiene el pelo.